Vamos aquí a tope con el amigo Moz y el pizero Ponemos la comando con el amuleto La amuleto por si... Creo que va a estar abajo del todo, ¿verdad? Diría que sí ¿Está por aquí o por aquí? Arriba Estaba justo a la derecha, derecha... ¡Aquí está Moz y el pizero a tope! La Super Shorty no tiene nada, ¿verdad? Le pongo este Pues nada, no tiene, vaya castaña Me molaría que se viese aquí la tarjetilla, tío Le tiene la skin y estaría mucho más chula Vea cómo mola ahí, topizera Vigil es el argentino, ¿verdad? Vigil es el argentino, sí A ti la granada ya sale el rato, ¿sabes? A ver qué podemos hacer por aquí Vamos a decirle que reforcen aquí, ¿sí puede? Dice, madre mía, si yo tengo 6 amuletos ya me parecen muchos Pues 300 y algo tengo yo, compañero No mata el drone Casi, amigo, casi Es mi drone Nooo No pasa nada, va Te perdono, ¿eh? Pero solo esta vez No te he visto, he visto el drone disparado Ya, ya, sí No te preocupes Madre mía, qué pesaco Hay que escadrar al principal Vale Con amigo que viene, me ve los pies, corre Aprende, me ven Me ha encantado esa jing que ha tirado a todos, ¿sabes? Esperemos que el pavo no esté detrás mío en puerta doble Porque entonces debería estar muy muerto Os pique ahí Y tenemos luego Pásenmele, amigo, pásenmele Un poquito solo Vale Vale, está controla Si se quede quieta, está controlada Porque sabemos que la otra está por el fondo Me toca pelotas en el blabbir Eso lo aguantemos Uy, es que me he entrado muy rápido, ¿eh? He entrado y todos atopeo rusoando y... Doble, ¿vale? Está en la de Leo Y todo el smoke Fuera Mira aquello, tú ¡Naaa! ¡Naaa! Buena compañero Hostia, es que te lo digo Es muy llamativo, ¿eh? ¡Joder! Toma 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 Dios Os lo digo Esta skin, sí, está todo lo chula que tú quieras Pero te ven desde cuenca Te lo digo en serio Esto es Tío, encima de tu cabeza Me gustaría saber cómo de grande es tu cabeza realmente ¿Vale? Porque no sé si todo eso es tu hitbox ¿Vale? Y si es tu hitbox Pues estás muy jodido Porque te van a matar enseguida Y te lo digo Yo pensaba que el blabbir iba a estar recargando Después de todo lo que ha pegado El puto suelo me ha dicho Vamos a trabajar con él ¿Sabéis a lo que me refiero? A mí me gustaría que... Joder Ya que hacen Cosas de ese estilo Que todas las armas tuviesen en la skin, ¿sabes? Ya que esta no lo tiene Pero bueno No pase nada No pase nada Hemos matado Uno, uno, uno Esperando a tope Y a tope Vale Vamos todos bastante bien Vale, perfecto Vamos a quedarnos por fuera ¿Vale? Vamos a jugar un poco más agresivo Pero lo he dicho Quiero en plan Mostrar un poco más El personaje, el arma Todo eso, ¿verdad? No quiero ahí Piar todas las fichas posibles Sí Por ejemplo Cuando Tachanka se pone Bueno, cuando uso a Tachanka Tachanka siempre va con el disfraje de unicornio ¿Sabes? Eso es... Hostias, eso es súper cantoso ¿Sabes? Sé que estás por aquí Ahora bien ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Puedo coger esto? Bueno, pues me lo quedo ¿Han cerrado trampillas? No, no hemos cerrado trampillas Es un poco de mierda Pero no pasa nada Tengo tres Pongamos una aquí Otra en azules Ya que se lo quedó ¿Queras? Perfecto Así que sí Nos piramos Vamos a ir por atrás Por si vienen por atrás rusoando ¿Vale? No vamos a ver de una mierda A ver si puedo A ver yo Otra vez Madre mía, qué pesadilla El allí, ¿no? Este parece que una suscripción A Mickey Curry ¿Qué opinas del pase de batalla? Muy flojo Aguanta, Jager, aguanta Ha entrado, ¿vale? Uno tirado ¿Dónde estaba esa Ivana? Para el pojo Está guapo Tengo que decir que está guapo Ahora sí En la cabeza es enorme Te vendes de parla De parla, tú Vamos, es que lo enseñé al principio Todo uniforme Vale, es muy llamativo Rojo, amarillo Y ese Por el tema del queso La masa así en plan amarillenta Color así más apagadino El tema del pepperoni O el salami ese que lleva No sé Está guay Pero es que la cabeza Es un pedazo de trozo gigante De pizza, tío En serio Es enorme Es un puto gigante Va con el sledge a tope Es enorme Le he dicho Wizzle Gracias por estar en suscripción, tío Ahora El paseo de batalla Os lo digo Me parece muy No sé A ver Es barato porque 10 euros Te renta ¿Vale? Porque te renta Porque tiene un montonazo de cosas A nivel de Yo qué sé Aunque te gusten dos cosas Ya te renta, ¿vale? Porque si os dais cuenta No sé Cualquier bundle del juego Te cuesta mínimo 5 o 10 euros ¿Vale? 5 o 10 euros Cualquier bundle En este caso Te vienen varios ¿Vale? Aunque haya 3 feos 4 feos Pero haya 2 buenos Ya te renta, ¿sabes? Ahora Creo que hay menos cosas Que otras veces Para la gente Que no tiene El pase de El pase de batalla VIP, ¿sabes? O sea, el premium Vaya ¡A tope! Siempre confiando Siempre Vale 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 ¿Y qué demonios Hacía aquí la Valkyria, tío? Ah, ha tirado cámaras aquí ¡Horra, amigo! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Pero y estas miras que han puesto? Pues no quiero engañaros Pero Están un poco muy Fuket, ¿eh? No voy a metiros Vale Sé donde están 3 De hecho Esta puerta Debería estar cerrada Porque si no Esa mira no vale de nada ¿Ves? Aguanta, aguanta, aguanta ¡Viene, viene, viene! ¡Corre! ¡Viento de acá, tío! Tengo una aquí Detrás de esta ventana, tío ¡What the fuck! Están haciendo una defensa Intanto extraña, ¿eh? ¡No me lo creo! ¡Uh! Vale, menos mal que se Se pone así Menos mal que se Ni si no estamos muertos ¡Donde, Lelo! Ya que está abajo, tío No sé por qué Pero ya que está abajo ¡No! ¡Era mío con el salto acrobático! Buena partida, chavales Pero, tío A ver Como conclusión Esa skin Un poco Uf Uf Está guay Pero, hostias Es como la que hay En el pase de batalla De The Dog Súper rojo O sea, literalmente rojo Intenso a mano poder Pero eso Te van a ver siempre Súper llamativo Muy cantoso ¿Sabes? No creo que se vea mucho Sinceramente A no ser que sea para trolear y tal No creo que sea demasiado Pero bueno Es bonita Está divertida ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.